Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Oye la mía no me dañen el vibe Se fue la seña no le tengo reply Pon la mano en el sky Sube la high, high, high Estamos peleando en el party Tú sabes quién es tu dare Aquí le llegue everybody Legales también ilegales Como tú nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callado pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos I'm a Scatman ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.